¿Cómo estás en medio de tantas emociones después de esta gala de eliminación? Yo creo que la más controversial. ¿Cómo estás, Henry? Ahí todo bien. La verdad que siempre me tomo las cosas de una manera positiva, súper feliz. Extrañaba a muchas personas, ¿no? Extrañaba a muchas personas que son prácticamente mi cable a tierra en mi vida. Y no, estoy súper feliz, súper feliz de todo lo que me está pasando. Y obviamente hay una parte emotiva bastante triste de mi parte, que es el sentimiento y el cariño y el apego que le tengo a algunas personas allá, en especial a una. Pero después todo súper bien. ¿Vos cómo estás, Henry? ¿Qué tal todo? Bien. ¿En especial a Mare te refieres o a quién exactamente estás extrañando el poder del amor? Me ofende tu pregunta. Ya debería saber de quién estoy hablando. Es importante ponerle nombre y apellido. Sí, sí. La extraño bastante a Mare. La extraño bastante. Hemos sido amigos. Nunca hemos sido novios. No hemos tenido, bueno, no he tenido todavía esa suerte. Pero siempre ha habido una muy buena comunicación. De pronto era como que nuestras diferencias hacían que nos discutamos, que estemos distantes. Después era como que lo conversábamos y estábamos bien. Y de nuevo las diferencias, sí. O sea, es lo normal, lo normal. Ok. Pero ¿por qué tus compañeros, en este caso, Don Day y Andrea, mencionan que fuera del reality continuaban con su relación amorosa, no de noviazgo, pero con su relación sentimental? Incluso hablaron de un beso en un centro comercial. Sí, lo que pasa, mira, es que nosotros, tanto como afuera y adentro, teníamos exactamente siempre la misma actitud. Pero siempre estábamos bien, siempre estábamos en paz y siempre había esa predisposición de ambos de seguir conversando. Pero no fue un beso de enamorado, no fue un beso con el cuarto rojo. No, 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 no. Fue un beso de saludo y ya, digamos. A veces como que ya se enloquecen ellos. Están pendientes de muchas de las cosas y comienzan a inventarse y todo. No sé si es para hacer contenidos o para meterse en algo que realmente no les debería importar porque, siendo claro y honesto, yo nunca ni Mare se ha metido en una relación. Obviamente, si nos piden la opinión de alguna situación, toca darlas, ¿me entiendes? Pero nunca nos hemos metido en esta situación. Las palabras de él las dices tú o las digo yo? No vi en la gala qué fue lo que pasó. Yo creo que algo ocurrió, ¿qué le dijiste a Don Day para que él detone de esa manera o fue de una manera gratuita? Porque Don Day estaba... Es muy gracioso, es muy gracioso porque la única palabra que yo le dije para que Don Day detone fue que él le dije sospechoso de nada más. Y se desató ahí el desastre. Don Day estaba como loco, diciendo mentiras. Te pregunto, Henry, ¿vos pensás que Mare y yo nos conocíamos antes del reality? Es que él no tiene lógica porque Mare no sabía que tú existías. Exacto. Y tú igual. Exacto, exacto. Entonces esas cosas va lanzando Don Day desacreditada. Y todo sale a raíz de que Don Day no sabe escuchar, ¿me entiendes? Porque estábamos un día compartiendo con unos amigos y él estaba refreándome en la cara y diciéndome de que él había hablado con Mare para quedarme en show, entrando al programa, etc. ¿Me entiendes? Para que monten algo, una onda falsa solo por espectáculo. Y él me lo repetía cada rato y me decía, y no sé por qué aceptó trabajar con vos. Y yo ahí por preguntarle, ¿qué pasaría? O sea, porque es injusto, ¿me entiendes? Te pierdes las opciones. Pero eso Mare te contó a ti porque tampoco quedó claro. Mare nunca en la gala la escuché. ¿Es verdad? ¿Don Day y Mare tenían esa especie de libreto al inicio del reality? Lo conversamos con Mare, lo conversamos con Mare, pero él, o sea, fue porque Don Day le ofreció y le dijo, no, yo no quiero, le dijo. A mí le dijo, no quiero, no me metas a mí, yo estoy bien, me gusta de verdad el boliviano, porque en esa época era como que solo era la nación que pronunciaba. Y le dijo, me gusta el boliviano, así que vos arreglaste tus cosas, vos seguí haciendo lo que te gusta hacer y yo me voy por los sentimientos. Y ahí es lo que siempre digo, es un niño, es un niño que tiene talento o que es gracioso, aunque no sé si es que tiene talento, pero es un niño, es un niño. A pesar de su edad, es un niño. Entonces, nada, no sé, lo único que yo le dije y le recalqué para que él se enoje, fue de que a él, él lo estaba atacando en la pre-gala a Austin, siendo de que Austin estaba en una posición bastante clara, que había arreglado las cosas como caballero, había explicado para que entiendan su punto de vista y absolutamente todo eso. Y me pareció sumamente extraño de que Don Day se le tire encima. Entonces, yo soy una persona que observo bastante bien. Entonces, ahí fue cuando le dije a Don Day, vos seguro lo querés sacar porque sabes que se acerca demasiado a Elizabeth. Explícame el poder de Don Day. ¿Por qué si Don Day quiere sacar a alguien, lo termina sacando? ¿Qué pasa? ¿Por qué los demás hacen caso? Háblame de esa manipulación que supuestamente existe. Lo que pasa es que Don Day tiene una palabra bastante convincente, ¿me entiendes? Entonces, ese día, yo les había propuesto porque ellos querían, digo ellos porque son varios los chicos, ¿me entiendes? Él tiene su combo, le llama, de chicas con el que se asegura de que no vayan a votar por él y que también le piden. ¿Quiénes son? ¿Puedo mencionar quiénes son? Está Andrea, está Elizabeth, está Shirley y está Gris. O sea, eso no es novedad. Ya todo el mundo lo sabe, la casa igual y ya, digamos. Y en los chicos es como que es Renier porque es un rumi, es Miguel porque Miguel es así de Don Day y también se suma a Edgar, ¿me entiendes? Pero, o sea, es gracioso, es bastante gracioso porque él realmente pide que voten por alguien y lo hacen. De hecho, ese día incluso nos discutimos antes porque él, o sea, yo, a mí me gusta de que la gente tenga también las oportunidades, ¿me entiendes? De que se dé su espacio, de que se conozca y se pueda demostrar la personalidad bonita de cada persona. Yo le dije, votemos por esas personas que no se están abriendo. ¿Como quiénes? ¿Quiénes eran para ti? Le di, ya yo había conversado previo con eso, le di opción incluso a la misma Shirley y le dije que yo votaría por ella porque no se estaba abriendo. Y mi opción fue votar a Andrea, digamos. Nada personal, nada conmigo. Pero, o sea, también destacando de que la niña, la niña estaba haciendo un problema de algo así. Cosa de que personas adultas lo conversan y llegan a un acuerdo, se disculpan y termina.